La guerra entre Real Madrid y el Paris Saint Germain en este mercado de fichajes parece que no va a parar. Desde España aseguran que ante el intento de fichar a Kylian Mbappé por parte del Real Madrid, el PSG ha querido tomar revancha y quiso quitarle una de sus jóvenes estrellas. El PSG intentó entrometerse en la renovación de Vinicius Junior pidiendo que no renueve con el Madrid. El mismo Florentino en su última aparición en el Chiringuito daba a conocer que el brasileño ha tenido ofertas de otros equipos y que Avini ha tenido claro su respuesta. Desde noviembre del 2021 Vinicius ha recibido llamadas siendo atentado por el Paris Saint Germain, pidiendo que no renueve para que en el 2024 se convierta en el jugador del PSG ofreciéndole fichar con un salario descomunal, 40 millones de euros por cada temporada, mientras que en el Real Madrid se habla de su renovación donde va a pasar a ganar recién 10 millones por temporada. Sin duda la diferencia en cuanto a salarios que ofrecen los equipos es abismal entre el PSG y Real Madrid, pero el dinero no lo es todo en la vida o al menos para Vinicius ha demostrado que no es importante. La ya consagrada estrella del Madrid vive sus mejores días como jugador blanco, ya les dio una Champions y es titular indiscutible en el equipo de Ancelotti, por esta razón Vinicius habla claro y no quiere saber nada de salir del Real Madrid. Así como Florentino saca pecho de Vinicius también cierra la puerta de Mbappé con una frase descomunal, cuando un aficionado le dice que no ficha Mbappé, el presidente del Madrid es contundente. Mientras esta reciente noticia sobre el futuro de Vinicius sale a la luz, el brasileño fue una de las figuras en el amistoso jugado en Estados Unidos entre los amigos de Ronaldinho y Roberto Carlos. Vinicius marcó gol y dio una gran asistencia para Dybala con quien compartió equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!